Digitaliza tus métodos de pago con Pampaís, proporcionando a tus clientes múltiples canales de pago a través de nuestras soluciones. BP Multipagos. Con BP Multipagos recibe los pagos de tus clientes en nuestros canales electrónicos y agencias a nivel nacional. Esta solución te ofrece los siguientes beneficios. Reducción de tus gastos administrativos, control de ingresos con reporte diarios de liquidación y consultas en línea de los pagos recibidos desde Pampaís por Internet. ACH Débito. Ofrece a tus clientes gestionar sus pagos de forma automática, mediante débito a cuenta. Este método te permite debitar cuentas de ahorro o cheque de cualquier banco del Sistema Financiero Nacional. Entre sus beneficios están Administración de la gestión del crédito, pagos aplicados a tiempo y descongestionamiento de clientes en tus oficinas. BP Post. Al contar con un BP Post, recibe pagos con tarjetas de crédito, débito y prepago de las marcas Visa y MasterCard. Cuenta con los siguientes beneficios. Diversidad de dispositivos, acreditación diaria a su cuenta y reportes gerenciales y operativos. Además, BP Post te permite acceder a opciones de pago completamente digitales como Digital Commerce, servicio que te permite vender en línea desde tu portal web. Al contar con Digital Commerce, podrás habilitar a tus clientes un nuevo canal disponible 24-7 que te permitirá incrementar tus ventas. Digital Mall. Vende en línea sin tener un portal web propio. Con Digital Mall, tu negocio podrá vender en línea las 24 horas del día sin tener un portal web propio y sin recargos adicionales. Digital PayMe. Solución digital que permite aplicar cobros recurrentes de forma automática. Digital PayMe te permite incrementar tus ingresos al programar tus cobros, mejorar la calidad del servicio para tus clientes y reducir la mora. Digital Link. Recibe pagos a la velocidad de un clic. Este servicio te ofrece gestionar el pago de una factura de forma inmediata y segura enviando un link de pago a través de redes sociales. Disfruta esto y mucho más de la nueva experiencia digital que te ofrece PANPAIS.